¿Alguien tiene hijas, Marcos? ¿Cómo? ¿Alguien tiene hijas en esta mesa, Pichu y Marcos? ¿Son capaces de salir por la ventana el día de mañana si esto sucediera? En tu caso no quiero preguntar más porque sos capaz de mucho más. ¿Pichu celoso? No, ¿soy celoso? Sí. Ya se puso nervioso y no entiende la pregunta. Pero a esta altura ya... Es chiquita. Lo único que le digo es... ¿Qué edad tiene? ¿Pancate el departamento vos? ¿Qué edad tiene la nena? 15. ¡Ay, Dios, y la vida! Es el momento que empieza a traer a los amiguitos. Sí, no, pero es tranquila por ahora. Es tranquila por ahora. Se apoya en la puerta del baño y escucha cuando hace pis, ¿viste? Está chequeando permanentemente. Porque está sanito, se hace blá, 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 porque ya está. De lo demás no conocemos, pero en el caso tuyo conocemos a tu suegro. Dime. ¿El ova es celoso? No. ¿Está más preocupado por la planchita del ova o por ser celoso? Claro. Lo que pasa es que soy un buen pibe. Me hago promosión. Mirá cómo quedó bien y no dijo nada a la planchita, pero tampoco lo negó.